y ésta vendría a ser una segunda parte del vídeo que hice con respecto a las declaraciones de bruno pinasco atacando al gobierno únicamente sin tratar de nombrar a la empresa responsable que repsol sobre el derrame de petróleo y por la cual recibió duras críticas y hago esta segunda parte ya que bruno ha ido respondiendo a varios de sus críticos cosa que en el pasado la sacaba en cara que no hacía con otros gobiernos y otra cosa curiosa que hay que resaltar es que de alguna manera es como si este conductor hubiese envejecido rápidamente conforme se ha ido peleando con varios de los usuarios de redes sociales y así podemos ver este post realizado en facebook por rufus rex que dice lo siguiente lo único que tiene que hacer bruno para recuperar el vigor la losanía y la juventud es repetir tres veces y en cuarto menguante la palabra repsol pero al revés los perros 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 y vendrá en el acto suado patrino a tarrajearle de nuevo el caramelo por 20 años más que no lo haya hecho hasta ahora demuestra que la inmortalidad es insoportable tal vez ya se dio cuenta del sin sentido de vivir por ciclos haciendo reseñas aburridas de películas mediocres todos los fines de semana por eso nunca se olviden de agradecer a nuestros creadores por haber decidido que la vida cabe toda ilusión toda quimera todo proyecto y toda emoción dependen única y exclusivamente de la finitud descansa en paz bruno y tratando de hacer memoria de las últimas cosas que habría dicho bruno vamos a ver rápidamente estos titulares que dicen así bruno pinasco es criticado tras responsabilizar al gobierno del derrame de petróleo de repsol y aquí podemos ver el tweet donde adjunto la imagen que dice que espera el señor rubén ramírez ministro de medio ambiente para dar una conferencia con los datos actuales del desastre y sobre todo para pedir ayuda internacional sólo la logística peruana no es suficiente para limpiar todo ese petróleo a lo cual se pudieron ver distintas respuestas la mayoría de ella en contra del conductor acá podemos ver un tweet que dice bruno pinasco acaba de enterarse que hay derrames de petróleo en el país sólo porque ocurrió en lima a quien culpará cuando se entere de los anteriores y como dije anteriormente no contento con esto bruno salió al frente a seguir criticando al actual presidente y así vemos la nota de expreso que dice bruno pinasco remete contra pedro castillo ahí tienen a su líder que vergüenza conductor de tv increpó al mandatario por su poca acción y manejo de la emergencia y otra cosa que se debe de resaltar antes de pasar a ver los comentarios otra vez en twitter es que bruno pinasco siempre ha resaltado por expresar una imagen bastante juvenil a pesar de que está cerca de los 50 años así podemos ver una nota reciente del diario correo que dice así luce bruno a sus 47 años bruno pinasco dio la bienvenida a su programa sin escape este verano 2022 el conductor de televisión es una de las figuras más queridas de la pantalla chica peruana gracias a su aporte con sin escape y en diciembre del 2021 cumplió 47 años este año se mantiene tan juvenil pese a su edad y parte de esta juventud por decirlo así se puede ver en distintos memes por ejemplo este de acá que dice bruno pinasco tiene 5 años menos que luís miguel cómo es eso posible y se ven comentarios así su secreto es no tener hijos tiene su colágeno if you know what i mean y el más importante hace lo que le gusta siempre es que luís miguel desde muy jovencito ha llevado una vida de excesos drogas y alcohol en cambio brunito es un peruano de pura quinoa una vida sana sin vicios además ejemplo de personas sin ningún escándalo bendiciones brunito y ahora sí nos vamos de frente a los comentarios que vamos a ver chequeando también las últimas publicaciones que ha hecho brunos en contra del gobierno y se ve esta cuenta que dice el melvin brunito con demencia senil tan rápido ha envejecido publica miguel ángel peña lópez hay miren el tierno y dulce brunito terminó siendo otro blanco patán quien lo diría y esto retuiteando una publicación de bruno que dice no te gastes en responderme me importa un pepino lo que tengas que decir seré tendencia otra vez ojalá ahora gasta tus megas defendiendo lo indefendible bye bye así también vemos la cuenta héctor melitón carvajal ojalá dures muchos años más en televisión para seguir viéndote por américa televisión cuéntanos el secreto de tu juventud jajaja publica la cuenta ángela salaberry los rojos trolls y caviares se amargan y salen como llenas a atacar a bruno por decir la verdad a los cojudignos y vigilantes las verdades les incomoda sóbense brunito fue más que ustedes pública la cuenta azul marroque brunito tú no se le vino toda la edad encima qué triste que sea otro golpista muy triste pública álex febrero brunito pinasco de qué te sirve tener la cara de niño si tienes la mente de un viejo lesbiano pública la cuenta arbolito brunito tu líder a la que querías de presidenta se va a ir presa por 30 años pública la cuenta que como va pero brunito no critica repsol porque será será porque también apoyó a keiko y se ve la cuenta de bruno que dice ayer salieron todos los seres de la cloaca a atacarme por atreverme a decir que el presidente es responsable también por su poca acción y cero manejo de la emergencia ahí tienen a su líder que vergüenza pública la cuenta luis américo nos sorprende ya que brunito es un gran defensor del privado acá hablando maravillas de las apps en plena pandemia pública lucho rosel brunito pinasco es como dorian grey envejecerá años en segundos si menciona a repsol pública la cuenta pietro rami brunito pinasco opinando de política es clara señal del fin del mundo abrácese y encomiéndense pública la cuenta jorge apolaya a brunito le cuesta mucho decir repsol pública la cuenta arroba david grillo brunito sacó su lado facho y envejeció pública la cuenta pez volador brunito a tus casi 50 años has visto por lo menos 15 presidentes pasar nunca hiciste crítica alguna de ninguno ni siquiera de fujimori tu pose de indignado ahora sólo revela tu asqueroso clasismo patético pública la cuenta chocolate cake lástima bruno dabas risa en tu programa del 4 no te veo hace muchos años ahora no te quiero ver ni en pintura un personaje menor que avergüenza a quienes alguna vez nos sentimos felices por tu carrera bye bye brunito o brunita como prefieras pública la cuenta miguel gonzález hay brunito no te responden para hacerte reflexionar sino ponerte en evidencia ante un sector importante de la población y saber que eres otro de los que son capaces de defender sus intereses por encima de la población si la montaña no va a mahoma pues mahoma no le van derrogando cuando busco otra pinche montaña ya ni que fuera la única montaña que es más yo ni pinches mahomas me llamo y así finalizó esta segunda revisión sobre brunito y su sorprendente incursión tratando de comentar sobre política cuando años de años jamás lo hizo que ha pasado para que él se anime a responder a varios de sus detractores cuando ha salido a atacar el actual gobierno sin tratar de mencionar en el camino a la empresa repsol ahora sí te invito a que veas otros trabajos similares relacionados a tv música conciertos redes sociales influencers revisando la lista de reproducción de este canal apóyame con tu like suscríbete compartir en redes nos estamos viendo la siguiente vez que a brunito se le empiecen a notar sus arruguitas